Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Y es que todo se lo dejo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Y todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y su sustento Mi fuerza y mi esperanza Y todo se lo debo a Él Sin mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Y es que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Y todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Amén Amén Amén